¿Qué tal Geomakers? Bienvenidos a un nuevo video para el canal en donde hablaremos de curiosidades de países, esta vez de Alemania. Un país muy conocido en todo el mundo, principalmente por las dos guerras mundiales, pero que tiene buenas perspectivas y malas perspectivas también. Si te gusta este tipo de contenido educativo, suscríbete, dale like y puedes comentar qué país te gustaría para la próxima parte, así que vamos con el video. La República Federal de Alemania es una república federal parlamentaria, es uno de los 27 estados soberanos que forma la Unión Europea. Se encuentra ubicado en el centro de Europa, limita con Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Aunque también cuenta con litoral en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Ocupa el puesto 62 mundial en superficie con 357 mil kilómetros cuadrados y el número 16 en población con 83 millones de habitantes, lo que nos da una densidad de población de 232 habitantes sobre kilómetro cuadrado. Su forma de gobierno es República Parlamentaria y Federal, que tiene como presidente a Frank Walter Steinmeier. Hace poco hubo elección de canciller pasando de Angela Merkel a Olaf Scholes el pasado 8 de diciembre de 2021. Su idioma oficial es el alemán y otros de origen protogermánico. El gentilicio de sus habitantes es alemán, alemana, germano, germana, tudesco, tudesca, teutón o teutona y en su capital es berlinés o berlinesa. Tiene 3.714 kilómetros de fronteras y 2.389 kilómetros de costa. Su punto más alto es el Monte Soxfitze con 2.962 metros sobre el nivel del mar. Como moneda oficial usan el euro, su dominio de internet es .de y su perfil telefónico es .49. Como era de esperar, tiene alrededor de 5.000 tipos de cerveza. Aquí tiene su propia festividad llamada el Oktoberfest. Esta celebración se lleva a cabo en Munich durante alrededor de 17 días, donde se beben alrededor de 7,3 millones de litros de cerveza en todo el país. Esto es el equivalente a poco más de dos piscinas olímpicas llenas de cerveza. El pan y los demás alimentos horneados alemanes son tan importantes que incluso tienen su reconocimiento como patrimonio cultural y material de la humanidad, declarado por la UNESCO. A pesar de tener mucha población alcohólica, la mayoría de las carreteras del país no tienen restricción por límites de velocidad. Cuando de compositores se trata, siempre recortamos al director de orquesta, pianista y compositor, Ludwig van Beethoven. Doctor, me creo Beethoven. ¿El músico o el perrete de las películas? En fin, haré que no le he oído. Entonces el músico. Muchos de los cuentos de tu infancia fueron escritos por alemanes, tales como Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, La Bella Durmiente, entre otros. Los autores fueron Jakob y Wilhelm Grimm, que de hecho por toda Alemania hay una ruta turística dedicada a los cuentos de los hermanos Grimm. Aquí les dejo 10 segundos del opening, no más para llenar vacíos. No dejo más, simplemente por copyright. Cuando te pregunta por una ciudad con gran cantidad de puentes, de seguro pensarás en Venecia e Italia. Pero sorprende que Berlín la supera con 960 puentes sobre ríos, canales y lagos. En este país no es ilegal escaparte o fugarte de la prisión, ya que lo ven como un acto natural del ser humano. Ya que lo ven como un acto natural de en donde se vulnera el derecho a la libertad. Pero ojo, esto solo aplica si en tu fuga no hay amenazas, violencia o daños de ningún tipo. Por último, algo que no podía faltar, los automóviles. Son algo muy representativo de este país. Si nombro marcas como Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi y BMW, tendrás ansias de tener un auto. Y si solo quieres divisar, puedes ir al museo de Mercedes-Benz en Stuttgart. Muchísimas gracias por ver el video y en la siguiente parte vamos con... Eslovenia.